Parecen estar listas Vamos a ver Y ya están partiendo las de la tercera En los primeros metros va buscando la delantera a la parte de afuera El ejemplar a Lissandra Mylove al centro Le está atacando Maxima Larisa Esta última pasa a la delantera despega a tres cuartos de cuerpo Sobre la gran lucha que hay para el segundo Está adentro punto crucial También está metida en esa pelea Sigma Alpha Más afuera se coloca ahora avanzando Lissandra Mylove cuarta está quedando en el quinto puesto Lady Ruma Los primeros cuatrocientos en veinticuatro Fla y Maxima Larisa se mantiene al frente por un cuerpo Para el segundo viene adelantando afuera Lissandra Mylove A un cuerpo en el tercero también Se presenta adelantando Lady Ruma Van acercándose a los últimos cuatrocientos a la parte de afuera Lissandra Mylove pasa a la delantera por tres cuartos de cuerpo Ataca a la parte de adentro Maxima Larisa cuando entran a la recta final Maxima Larisa se mantiene por tres cuartos de cuerpo Ataca afuera Lady Ruma Lady Ruma está pasando a la delantera Aquí en los últimos ciento cincuenta Al frente Lady Ruma por dos cuerpos Para el segundo Maxima Larisa Lady Ruma se llevó la tercera El segundo para Sigma Alpha cerrado Ahí con señorita veintisiete Y también estaba metida Maxima Larisa La segunda parte de adentro Maxima Larisa La segunda parte de adentro Maxima Larisa